Marcelo. Andrés Manuel, qué gusto volverte a ver. El gusto es mío. Además, quiero que seas parte de mi campaña. Mira, eres la única persona en la que puedo confiar. Él es la única persona en la que puedes confiar, ¿y yo? Bueno, en ti también puedo confiar, pero más en Marcelo. ¿Más en Marcelo? ¿Por qué? Sí, porque... Marcelo es mi carnal y este es mi equipo. Marcelo es mi carnal y es popular. Y aunque fue odiado por Mancera, yo lo pongo conmigo a trabajar. Yo soy Marcelo Ebrard y soy su carnal. El peje es popular y lo haré ganar. Y será mi jefe de campaña y en la línea 2 se viajará. No me importa si violo las reglas mientras no pierda su popularidad. Y aunque algunos no estén muy de acuerdo, aquí solo se hace mi janta voluntad. Marcelo es mi carnal. Y soy de tu equipo. Marcelo es mi carnal. Eres popular. Y aunque soy odiado por Mancera, yo lo pongo conmigo a trabajar. Tú me pones contigo a trabajar. Yo te pongo conmigo a trabajar. A este no lo tiene ni Obama. Después de ver esto, me dan ganas de votar por mí.